Días atrás hemos sufrido una inmensa pérdida. Nuestra compañera, amiga, excelente funcionaria, una gran militante, caminamos mucho el distrito. Marcela Maidana no está más con nosotros, está de otra forma. Entonces queremos pedir a los presentes que nos permitan hacer un sentido, homenaje, por el recuerdo y la memoria de ella. No queda huella. Casi nunca pesa. Es un momento para nosotros muy sentido. Muchas civilizaciones a lo largo de la historia del mundo coinciden en afirmar, en pensar, que solamente pueden morir aquellas personas que logran ser olvidadas. El caso es que Marcela para nosotros no está muerta, tiene garantizada la vida eterna en la conciencia colectiva del pueblo de Merlo. La energía de Marcela no ha desaparecido, está con nosotros. Así que de donde quiera que esté, estoy seguro que nos está escuchando. y que vaya un gracias, un gracias enorme, porque esa luz no la puede apagar ni lo que nosotros conocemos como muerte. Y queremos entregar una placa recordatoria de este día a algunos de los familiares. En nombre de mi familia, quería agradecer a Karina, a Gustavo Menéndez, a la Dirección de Derechos Humanos, a la concejala Patricia Alves, quienes estuvieron en la organización de este homenaje, a mi mamá, por supuesto al nuevo encuentro, quien acompañó durante todo su periodo de militancia. y decir solo unas palabras en honor a su memoria, a su lucha, a su paso por el Honorable Consejo Deliberante y luego como la primer directora en la Dirección de Derechos Humanos del municipio. Así queremos que se la recuerde, así la recordamos y va a vivir en nuestros corazones y en cada lucha por la democracia y por un mejor vivir. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos